Música Música Cuando estaba aquí en DCN Me había subido como compañero mayor Y enfredador Y me fui como mía de zona De aquí, a Bucitich Pues fue, aquí crecí mucho La hermana María Ricardo De Paraguay Una mamada todos los chándalos y la mamada. Ya vamos a ver la mañana y quería pasar la mañana. Hace tres años. Se siente raro porque se ve lo mismo porque es la boca. No se cambian mucho las cosas aquí. Los edificios son muy viejos. No se cambian mucho. Como mi compositor cambió muchísimo esa área porque la gente está escuchando las cosas nuevas. Pero aquí es lo mismo. Y ahora ves, oh, glorioso es. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, María? Todo bien. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estuvo linda el día? ¿Qué soy? ¡Huey! ¡Huey! ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¡Huey! 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 ¿No conociste a Marc Cheson? ¡Huey! Todo por él, ¿eh? Como que nunca aparece. ¿Y lo hago? ¿Kara? ¿Mira por qué? Sí, no... ¡No quiere nada! Chicos, quiero más vegetales para vos. ¿Cómo te quieren? Ahora no es el único Vení, vení Acá vamos a poner la mesita Vení, vení Acá, allá ¿Qué sueño quería cumplir? Correr una maratón Me gustaría comer los 26 días Pero no me anda Me gustaría preguntarle a Matthew Si le gustaría volver otra vez a Buenos Aires Bueno, claro que sí me gustaría volver Si fuera por mí, yo viviría aquí Y me quedaría aquí por la vida Pero creo que el año que viene, en junio Bueno, si es que Dios quiere En junio voy a intentar volver Si no vuelvo por el trabajo, vuelvo con la esposa Eres Felisa y yo quería hacerle una pregunta ¿Cómo se sintió al estar acá de nuevo? Es una buena pregunta La verdad, al principio se me pareció re extraño Como no sabía como sentir porque Como tiene miedo a andar solo también La verdad es que los miembros aquí me acompañaron a todos lados Yo nunca estaba solo En ningún momento por la calle andaba solo Y eso valía mucho a mí porque yo tenía un re miedo de hacerlo Y todos ustedes hicieron que yo nunca estaba solo Eso valía que todos ustedes son mis compañeros ya Y la pregunta es si este viaje que hizo superó las expectativas que él tenía con el reencuentro de las personas que vino a su ciudad Seguramente que sí Es que yo vine y no sabía qué pensar Y pensaba que como dos días antes de que me viniera Casi no vine porque decía a la persona no me van a recordar Que hace mucho tiempo pasó Y como me daba un miedo y también no sabía si iba a ser lo mismo Y la verdad es que no es lo mismo Como nunca va a ser lo mismo de que cuando era lesionero Eso fue distinto Pero va a ver como amigo se siente como se siente también muy bien Saber que tengo personas aquí que quieren saber de mi vida Y quieren saber como estoy Y que las amistades no se pierden por más de la distancia He estado con algunos misioneros en algunos barrios Y era re extraño por mí Porque en algunos momentos todos me estaban diciendo Elber por la provincia y todo eso Y dije como ya no me llamas Elber porque mi nombre es Mateo ya por favor Y en un momento era muy raro Porque estaba hablando con los Elber Y alguien me vino acá y me dijo Elber Y se me daba Bueno se me hacía pensar como en esos momentos niños cuando yo era elber Y la verdad es que quería ver a más personas Tenía agendado a ver a más personas Pero vine por una semana y dos días Y como en nueve días se nos hace fácil ver dos años de mi vida Pues fue muy difícil como encontrarme con dos años de gente Quería ver a todos pero no conseguí ver a todos Pero igual les quiero pedir perdón si no les veía esta vez Que me manden un mensaje y que siguen hablando Y ahí a la vuelta ya nos encontramos por ahí Y si no les vi les quiero, les amo Siempre les voy a amar Y si les vi espero que aún me siguen hablando Después de que me vienen otra vez y que comí toda su comida Y ahí a la tigre, a las cabañas allá Y ahí me enseñaron Yo quería ponernos con eso y lo pasamos bien Pero me enseñaron Toda la noche estaba en prisión No sabes bailar ni No, no sé ni Cuando tienes que saber No, no sé ni Mira la pata Así 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 Si Si Se quiere hacer así No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.